Así es gente, los rumores que ustedes están escuchando son ciertos, The Coalition lo ha hecho y ha tomado la mayor decisión de todo Gears of War 4 hasta el momento y ha sabido escuchar a la comunidad. Y hola que tal a todos amigos y amigas, mi nombre es Giovanni mejor conocido como Spark y aquí estamos en un nuevo video comentado y chicas y chicos como ustedes saben cada jueves The Coalition saca una especie de programa por así decirse llamado Whatsapp donde nos informan de todas las novedades, de todos los cambios, de las actualizaciones y cualquier cosa que está por venir de Gears of War. El día de hoy sacaron un nuevo Whatsapp por así decirse donde nos informan de la actualización de marzo, es aquí donde habrán personas felices, habrán otras personas enojadas, yo trataré de portarme lo más neutro posible para que ustedes dejen su opinión aquí en la caja de comentarios y dejen su punto de vista. Probablemente la gran mayoría de las personas que estén viendo este video ya se hayan enterado de uno de los cambios más radicales por así decirse de este juego y es que van a remover la Hammer de armas principales donde tú te la podías poner desde la lobby y la van a poner en arma de mapa. ¿Esto es bueno o es malo? Como ustedes saben The Coalition siempre hace un feedback donde tú puedes participar si algo no te parece lo das como queja en ese foro y The Coalition te escucha y dependiendo que tanta gente esté apoyando eso, dependiendo que tanta gente esté inconforme con algo, tomarán cartas en el asunto y van a modificar eso que tienen conforme a la comunidad. Últimamente gran parte de la comunidad se había estado quejando del uso excesivo de la Hammer en las partidas igualadas y que esto terminaba siendo bastante tedioso. Como ustedes saben la Hammer es un arma muy potente a larga distancia, en cuanto menos te lo esperes ya estás abatido. Esto The Coalition lo tiene muy claro, incluso ellos mismos afirman que se vuelve demasiado efectivo más allá de su propósito cuando está en manos de múltiples jugadores. Es aquí cuando comienza la gran decisión de The Coalition al removerla en el mes de marzo. No se asusten, esta arma no dejará de existir, simplemente pasará de ser un arma principal a ser un arma de mapa tales como la Marksa, la Voltock, la Overkill o la Retro Lancer, que son armas muy potentes pero que no todos pueden tener, solo los que peleen para conseguir esas armas en el mapa. Ahora pasaremos a pelear por un arma más que sería la Hammer, cabe mencionar que no será modificada, incluso ahora con más razón debe ser un arma potente sin modificación alguna. Entre otras cosas no menos importante, ya se están repartiendo de forma gradual, eso quiere decir que poco a poco estarán dando las recompensas de la temporada número 2 a partir del día de hoy. Si desean leer el post completo se los dejaré acá en la descripción, pasen y leanlo con calma ya que en este video solo les estoy mencionando lo que a mi me ha parecido más importante. Me gustaría saber tu opinión aquí en la caja de comentarios, por favor, si eres de las personas que están en desacuerdo, di por qué y da tu explicación, no te dediques a insultar a las personas que están a favor, trata de no ser tóxico. Hasta la próxima, un abrazo desde Berrios Abel Chiapas, bye bye. Espero y este video haya sido de tu agrado, si fue así no te olvides regalarme una manita arriba, suscribirte si eres nuevo en el canal y no olvides visitar el video anterior que te estará apareciendo aquí en pantalla. ¡Suscríbete!